Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Todo cuanto ha trascendido alrededor de la unión temporal Centros Poblados, su incumplimiento del contrato de conectividad de escuelas rurales, el pago del anticipo por 70 mil millones de pesos o la expedición de una garantía bancaria ilegítima, resulta escandaloso. Pese a las acciones del Ministerio de las TIC, en cabeza de Karen Aubinén, que logró la caducidad del cuestionado contrato, inició actuaciones administrativas contra los demás implicados y ha recuperado hasta ahora parte del dinero desembolsado a través de embargos, el caso, por su extrema gravedad, demanda explicaciones adicionales de los involucrados que a día de hoy han dado la cara. Pero sobre todo, faltan por conocerse aún versiones de funcionarios clave del Mintic, de los socios contratistas de la Unión Temporal, de los representantes de las entidades bancarias comprometidas, así como de los delegados de la interventora y la firma avalista de la inexistente garantía. Demasiadas incógnitas siguen sin ser resueltas, lo que dificulta armar el rompecabezas de un episodio que pone bajo sospecha a una larga lista de servidores públicos y entidades privadas. Las determinaciones de los entes de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría llamados a revelar sin ambayjes los pormenores ocultos detrás de este entramado de irregularidades y a establecer, claro, responsabilidades dentro y fuera del Ministerio frente a este lamentable hecho que la propia Udinán ha calificado como una burla al Estado, deben ser concluyentes, certeras y oportunas. Cada día que pasa se extiende un manto de duda sobre la solvencia ética y moral de quienes están enfrentando ante la opinión pública la bochornosa situación entre ellos, la ministra, que ha sido respaldada de manera contundente por el presidente Iván Duque, al mismo tiempo que duramente cuestionada por congresistas de la oposición que la someterán a una moción de censura la próxima semana, así como por ciudadanos del común que le piden asumir con su renuncia la responsabilidad política de este escándalo que continúa sin tocar fondo. Son evidentes las razones para lamentar la ausencia de transparencia en el proceso de adjudicación del contrato de conectividad para más de 7.000 escuelas rurales de 15 departamentos del país. Sin embargo, el asunto de fondo es mucho más insufrible que lo descubierto en torno a centros poblados. No es la primera vez que en Colombia empresas especializadas en contratar con el Estado mutan o cambian de objeto y razón social en cuestión de días para asegurarse un nuevo negocio multimillonario. Tirando de la madeja, como este caso lo ha vuelto a demostrar, los verdaderos dueños de los contratos aparecen lejos de los focos reflectores volcados sobre las licitaciones. La astucia, viveza o maña de los carteles de la contratación no conoce límites. Lo sabemos, pero se olvida con facilidad. Estos personajes, los mismos de siempre, son viejos conocidos de procesos contractuales con el Estado en los que muchas veces éste ha terminado tumbado, causando incalculables afectaciones a las comunidades. En Colombia, la concentración de contratos en manos de unos pocos, en particular figuras cercanas a los círculos de poder, es pavorosa. Sorprende la debilidad o complicidad de un Estado que no es capaz, a pesar de sus supuestos blindajes contractuales, de detectar antecedentes de firmas o empresas amangualadas para quedarse con los contratos, ni tampoco los antecedentes de sus socios, ni siquiera de aquellos que han sido condenados por corrupción. Cabría preguntarse si eso es irrelevante en un país donde la memoria selectiva opera en temas de contratación. La restauración de la confianza ciudadana en sus instituciones depende de la capacidad que éstas tengan para asumir una responsabilidad crítica de sus actuaciones. Que esto no se olvide. Desde Leraldo, seguimos en contacto.